¡Ah! ¡Hostia! ¡Casi frío! ¡Hostia! ¡Joder! O sea que estuve viendo mucho la casa de papel y... Pero bueno, vamos a poner acá... Soy de casa afuera. Vamos a poner la calefa. Y no sale aire. ¿Cuántas veces nos encontramos? Ahora estamos haciendo el servicio también de calefacción, pero bueno, muchos no saben de qué se trata. Y... ¿Cuántas veces nos encontramos que ponemos la calefacción? O no anda el forzador, o quizás no tira calor. Y ahora que está viniendo el invierno, todo el mundo se acuerda de la calefacción. Muchas veces... Es el filtro de cabina, como muchas veces lo expliqué, pero otras veces es porque se tapa el radiador de calefa. Entonces les voy a mostrar por qué se tapa el radiador de la calefa, si se tapa, qué hay que hacer, y cómo mantenerlo andando en perfecto estado. Así que vamos a ir al motor. Sistema de refrigeración, ¿sí? Ya sabemos más o menos de qué se trata. Muchos ya sabemos, ¿no? El motor a combustión se ha refrigerado a través de agua. No es agua sola, pero tiene un radiador que le unfrían, tiene un termostato, por donde pasa, pero al mismo tiempo también van dos mangueras hacia adentro que tienen un radiador, ¿sí? Les voy a mostrar más o menos, no es este modelo, pero espera, a efecto didáctico. Esto es un radiador de calefacción. Esto va del lado de adentro del vehículo, ¿sí? Acá entrarían las dos mangueras que van desde acá. El agua caliente circula, calienta esto, y después el aire circula por acá y nos calienta el aire adentro, y nos mantiene calentitos en el invierno. ¿Cómo saber si esto está tapado? El termómetro y medimos la temperatura de entrada y medimos la temperatura de salida. Si la temperatura varía en 15 grados, estamos dentro de un rango que es normal. Si es más de 15 grados, ya tenemos que empezar a pensar de que está tapado el radiador de la calefacción. Y en ese caso, no queda otra que cambiar. Muchas veces también se pincha, muchas veces se pica y empieza a abrir. Entonces ese olor a refrigerante que sentimos que es muy normal, es muy común, sentirlo también hay que cambiar. Para no llegar a eso, porque cuando tenemos que cambiar el radiador de calefacción, es un dolor de cabeza. La mayoría de los modelos hay que sacar el torpedo entero, o sacarlo para afuera para poder cambiar el radiador de calefacción. ¿Se imaginan que no es? Ni barato, ni se hace rápido. Entonces tenemos dos problemas. Para que no pase eso, lo que hay que hacer es tener el líquido refrigerante siempre en perfectas condiciones. Va, agua destilada, nunca agua de la canilla. El agua de la canilla es como veneno. Pudre todo el sistema y por eso se tapa, por eso también se pican y se rompen. Lo mismo que pasa con el radiador de motor, de agua. Va, refrigerante o anticongelante para esta zona. Las proporciones son, por lo general, 50-50, pero depende también de la temperatura. El recipiente de reservorio, que es un vaso de expansión, nunca tiene que tener más del máximo. Muchas veces, la gente piensa que porque queda un poco de aire acá, dice, vamos a cargarlo hasta el cobo, lo metemos hasta acá de agua. En este caso, que acá tenía, por ejemplo, estaba el tapón, estaba flojo. Este tapón tiene una válvula que el fabricante especifica, por lo general, es de 1.4, 1.6 bares. Lo que hace es una válvula de seguridad que controla que nunca pase de una determinada presión, en el caso de que hubiese algún tipo de desperfecto. Si no hay ningún tipo de desperfecto, siempre se va a mantener dentro de eso, dentro del circuito cerrado, que tiene todo el líquido refrigerante. Lo hicieron así cerrado porque es la manera de, más o menos, hacer de que todas las presiones, no importa dónde estemos, sean adecuadas para el funcionamiento del motor. Ya sabemos que el agua se hierve a 100 grados, eso es lo que nos enseñaron en la escuela, pero la realidad es que no en todos lados hierve a 100 grados. Eso depende de la presión atmosférica. El agua hierve cuando iguala o supera a la presión atmosférica. O sea, que la presión atmosférica para el lado de la costa, digamos, para el lado del llano, va a ser superior y para el lado montañoso, como estamos acá, es inferior. O sea que, incluso hay lugares en el mundo donde el agua hierve a 90 grados o menos. Entonces, para compensar eso, lo que se hace es estancar el circuito dentro, hacer un circuito estanco de agua y poner una válvula de seguridad por las dudas. Y tener, en el vaso recuperador y de expansión, tiene que tener un espacio de aire que es el que compensa la dilatación del líquido dentro del motor. Entonces, recuerden, no ponerle agua, o sea, agua de la canilla solamente, en el caso de recontra, de emergencia, y el próximo paso va a ser sacar todo y volver a poner agua destilada con anticongelante o refrigerante. Siempre de buena calidad y es que te recomienda el fabricante. No le podés poner otro. No se puede poner cualquiera y mucho menos mezclarlo. porque adentro va a ser una silla de reacciones químicas que no solamente pican los radiadores, sino que también pican el motor, la junta y tiene un par de complicaciones. Así que, bueno, estamos haciendo ese trabajo. Acuérdense que ahora se va a venir más frío todavía y después ya es tarde porque siempre estamos ocupando y pueden venir acá, a Ñacuena, 1827, por lo menos para saber si está tapado. Con este aparatito les digo en 10 minutos qué problema tiene si tiene el radiador de carnet tapado y pueden visitar la página de todo automotor San Martín de los Andes y ver este o más videos y entender de qué se trata un poquito de esto. Así que nos vemos.